...del abuelo y la mayor de sus hijas. Nosotros estuvimos en la casa y asistimos al momento en el que la médium entra en trance y es supuestamente poseída por los espíritus. Jus Morán recogió ese momento. En casa de la familia Gutiérrez se viene manifestando la presencia de espíritus desde que el abuelo murió y expresó como último deseo hacer la vida imposible a la familia desde el más allá. El abuelo había mantenido discrepancias con Concepción, su hija, por motivos económicos. A esta se vino a sumar otra muerte, la de Estefanía, la hija mayor de los Gutiérrez, que falleció el año pasado de forma inexplicable. Según el parque forense, Estefanía murió por asfixia pulmonar de manera súbita y sospechosa. Además, la niña que contaba 14 años solía jugar con la ouija, práctica considerada peligrosa para los expertos en parapsicología. Me echaba espuma por la boca, por la nariz, lo que sea la ha poseído mi hija. Mi hija ha sido poseída. A partir de la muerte del abuelo y de la niña, dos posibles espíritus salen y entran por el cuarto de baño de la que era habitación de Estefanía, un espacio que hoy está cerrado e inutilizado. Además, en el domicilio se escuchan ruidos extraños, los electrodomésticos se ponen solos en funcionamiento, aparece de vez en cuando una silueta humana y una especie de bola atraviesa el largo pasillo. El grupo de parapsicólogos Unidad Cero está investigando el caso y han obtenido algunas psicofonías como esta. Opino que hay dos energías. Una de la chica, que al fin y al cabo la veo buena, pacífica, y otra energía, pues, que supuestamente podría ser del abuelo, que la veo bastante negativa, bastante insultante y bastante amenazadora. Y es esta energía negativa del abuelo la que, según la vidente Lola, ocupa su cuerpo cuando ella entra en trance para comunicarse con la niña. ¡Vuelve! 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 Los Gutiérrez dicen vivir asustados, pero no se mudarán de casa porque, según los expertos en esoterismo, los fantasmas le seguirán allá donde vayan. Te digo que vuelvas. La mano se acabe. Me conoce. ¡Que vuelvas! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve!